En El Salvador, miles de mujeres trabajan día a día en los campos, cultivando los alimentos que sostienen a sus familias y comunidades. Ellas son las responsables de gran parte de la producción agrícola del país. Sin embargo, detrás de esta labor esencial, se oculta una realidad. Solo el 12% de las mujeres agricultoras salvadoreñas son propietarias de las tierras que cultivan, a pesar de ser jefa de hogar y encargada de la seguridad alimentaria, la mayoría sigue luchando por obtener el reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra. Una de las dificultades que tenemos, verdad, es que la mayoría de mujeres no somos propietarias de las parcelas de cultivo, o están a nombre del papá, del esposo, del hermano, verdad, del compañero de vida, pero nunca de las mujeres, verdad. Nosotros estamos acá con una gran preocupación, verdad, porque estas tierras anteriormente eran cultivos de maíz y frijol, verdad, algo que garantizaba una seguridad alimentaria para nuestras familias. Pero este año nos dan la noticia de que los ingenios de la Magdalena y otro ingenio que ha entrado, ya tienen ellos arrendadas estas tierras. Las mujeres que sembraban anteriormente acá se han quedado sin tierra. No tenemos de dónde ni cómo poder sembrar o tener una oportunidad, verdad, de poder cultivar. Empleos acá locales no hay. Pensamos que con lo del ingenio de la Magdalena pudiera ser un trueque, que por lo menos permitieran a la gente poder trabajar dentro de estos campos, pero fue todo lo contrario. La gente venía en grandes cantidades, ya contratados por el ingenio, de otros lugares para venir a trabajar acá en la zona. Cultivo desde hace como 15 años. Todas las mujeres luchamos día a día por ver si conseguimos un pedazo, un terrenito, una parcelita donde poder cultivar. En tiempos pasados, hace dos, tres años exactamente, hacía media manzana. Hacía el doble de lo que ahora tengo, verdad. Fue hasta este año que gracias a una amiga logré agarrar un pedacito, verdad, para poder seguir haciéndolo. Dentro del colectivo de mujeres tenemos personas que no tienen estudio, que no saben leer y escribir. Tenemos algunas compañeras que sí tienen un grado académico bastante grande, pero que no tienen oportunidades de trabajo y que son ellas las que se encargan de enseñarnos a leer a las que no podemos para poder poner el nombre por lo menos en una lista, en un papel. Ahorita todas las compañeras están preocupadas por el tema de qué vamos a hacer, cómo vamos a sostener a nuestras familias. Y sí, hay bastantes compañeras que están yendo ya a trabajar en casas acá en Ciudad Real, donde les están pagando ocho dólares por día para mantener a nuestras familias. Considero yo que no es lo suficiente para sostener a nuestras familias. Según las nuevas tarifas del salario mínimo, los trabajadores agrícolas e empleados ganan 243 dólares con 46 centavos al mes, o un dólar por hora. Para quienes viven de lo que cultivan, los ingresos son más inestables, ya que dependen de las cosechas y los precios del mercado. Tenemos la dificultad que a nosotras, pues, no quieren o no les gusta alquilarnos tierra. Dentro de la comunidad hay parcelas, y parcelas, digamos, gociosas, porque no las cultiva nadie, pero a ningún hombre le gusta hacer trato con una necesidad de que uno dice, mire, ¿me puede alquilar para sacar el cultín? Entonces dice, no, pero ¿quién es el que responde? Y entonces cuando ellos dicen, ¿quién es el que responde? Ellos quieren un hombre que vaya. Hasta 2023, en El Salvador, más de la mitad de la población son mujeres. Sin embargo, un 86 por ciento de las tierras dedicadas a la agricultura le pertenecen a hombres, mientras que apenas un 14 por ciento está en manos de las mujeres. Para montar un cultivo, usted tiene que alquilar la tierra para dos años, ¿verdad? Porque si la semilla es buena, uno puede llegar a sacar en los mismos dos años tres cosechas. Hablando con el dueño de la tierra, él le presta para dos años. Y ese alquiler cuesta dos mil dólares. Decir, voy a sacar dos mil dólares, o sea, si muchas veces no tenemos para comprar algo que sí necesitamos aquí, y decimos, bueno, sí, lo que tengo ahí son mil dólares, digamos, entre la semilla y el trabajo a la tierra. Solo el trabajo a la tierra y la semilla, usted ya se llevó los mil dólares. Y tiene que pagar dos mil por la tierra, ajá, y ahora tiene que esperar cuántos meses, y tiene que abonar mes a mes. Nosotras nos enfocamos en que si tenemos unos pedazos de tierra, pues estos son los espacios que vamos a aprovechar con la hortaliza. Entonces ahorita hemos estado limpiando, donde ya estamos preparando, porque el próximo mes empezamos ya con el cultivo de tomate, de chile, que esos son los que es un ciclo un poco más largo. De ahí pepino, ejote, ese pues lo vamos sembrando ya en tiempos más cortos, digamos, ya para la venta porque ellos son de rápido, ellos salen más luego que el tomate y el chile. Bueno, esta es mi parcela y me dedico a cultivar, cultivo tomate, chile, ahora tengo frijol mono de seda, porque ya sembré una vez y pues me dio un buen resultado. Es alquilada, tengo que pagar, me dijo, 35 dólares mensuales. No se hace, ya lo que uno cosecha, no, porque uno tiene que cosechar también para comer, para suplirse de su gasto, ¿verdad? No tenemos otro sueldo, una entrada de dinero no hay. Es duro estar trabajando en el campo, tenemos la platanerita ahí abajo y es poca, ¿verdad? Miren, nosotros de esa platanera, había plátano así, grande, y ¿sabes cómo querían pagar el racino? A cuatro, porque dicen que hay llena de Nicaragua y no sé dónde, viene producto de otro país, entonces nosotros que cultivamos los poquitos para ir sobreviviendo, no lo da. Hemos tenido pérdidas. Miren, antes del primer temporal que vino, fuimos, era madurazón de plátano en los racinos. El comprador, ¿qué hace? Lo corta, bota todo el maduro y dice, no, este está chiquito, dos pesos. Miren, yo casi lloro con una venta que es, le digo que es triste. El señor me hizo la cuenta, me tiró, y así me, los tiran, así. Vaya, por ese poquito me dijo, cinco pesos le voy a dar. Para la platanera hemos gastado tres mil quinientos. Yo debo dos mil quinientos de ese dinero. A mí me gusta el trabajo en la tierra, porque me gusta ver la milpa, y donde van haciendo las milpitas así, tan chulas que se miran, chiquitas. Y yo me emociono y digo yo, Dios mío, darme fuerzas para trabajar. Yo tengo, quizás, más de veinte años que trabajo en la tierra. Estuve mis hijos, quedé sola. Me ha costado la vida, porque solo yo los he criado. He tenido cinco hijos. Hoy ya todos son grandes. Para trabajar esta tierra, lo menos que hemos gastado son unos mil pesos. Esto está carísimo, casi doscientos pesos. La bolsa es de mil. Gracias a Dios que lo que los ha ayudado un poquito, que el gobierno los dio, ha ayudado con el abono, ¿verdad? Esa es la ayuda que hemos tenido. De allí, por lo demás, no todo el gasto. De esta manzana, pues, nos ha llegado a dar cuarenta sacos. Pues, de allí, vendemos una parte para hacer el dinero que nos han prestado, para pagar. Todos le decimos, lo que nos queda es para la comida. Para trabajar aquí en esta zona, ya tierra ya no hay, vea. Y así es, digo yo, yo a veces me pregunto, si un día me quitaran esta tierra, ya no podría trabajar, vea. Porque como ya no encontraría, y no encontraría tierra ya, y digo yo, pues, aquí está cerca, porque yo, por ahí no es más cerca, vivo. A media hora me tardo para venir aquí, y media hora para llegar a la casa. La mujer, prácticamente, tiene bastante, como por decirle, obstáculo. Una, a veces las tierras están bastante caras, porque la mayoría de mujeres arrendan tierra, y está a un costo elevado, que se está pagando por mazana 350 dólares. Hay gente que cultiva sus productos lejísimos, les toca caminar. Las mujeres, en la actualidad, están generando mayor actividad agrícola, como resultado, como una lucha para enfrentar el hambre en los territorios, que las ha llevado al alquiler de tierra, a precios altos, a grandes temedores de tierra, ¿verdad? Mujeres de diversos sectores y organizaciones se han reunido para desarrollar, colectivamente, propuestas frente a la distribución y propiedad de la tierra en El Salvador. Yo podría decirle que a nivel nacional, sí se ve reflejado el hecho de que nosotras no podamos trabajar, porque habemos una cantidad de mujeres, no podría hablarle de números, pero decirle que somos muchas mujeres, que si tuviéramos la oportunidad de contar con tierra, y poder cultivar la producción nacional que sale, ya sea de frijol o ya sea de maíz, el número fuera mayor. El camino hacia la igualdad en el acceso a la tierra es largo y está lleno de obstáculos, pero estas mujeres agricultoras no se rinden. Su lucha no es solo por un pedazo de tierra, sino por la dignidad y el reconocimiento de su papel fundamental en la sociedad. Mientras sus poses se alzan por un cambio necesario, el futuro de la seguridad alimentaria de El Salvador depende de que se les otorgue lo que justamente les pertenece, el derecho a la tierra que trabajan para que ellas y sus familias puedan prosperar y continuar alimentando al país.